Exactamente, estamos acá justo en la base del puente, festejando lo que está denominado como Día del Río Luján, todos los 4 de noviembre se festeja el Día de Luján precisamente en todos los distritos de la Cuenca, tanto de Zulpacha, Mercedes, Luján, Pilares, Cobar y Campana. En los distintos partidos se realizan distintas actividades, de travesías en calle, avistajes de fauna, actividades culturales. Y bueno, dentro del Partido Luján no se iban a concentrar las actividades, sino que iban a estar en la zona de Pilar. Nosotros igual queríamos estar presentes, poniendo un pasacalle, pidiendo que no ensucies el río y que trates de mantenerlo limpio. En realidad es concientizar, acá viene una gran afluencia de turistas donde muchas veces los concesionarios no respetan los desechos residuales y va a parar todo al río. Y bueno, queremos concientizar no solo limpiando la ribera del río, sino poniendo un cartel simbólico de que no te pedimos que lo limpies, pero sí que lo cuides. Esa es la consigna. Y bueno, después iremos a los otros distritos a juntarnos con otras ONG para concientizar y seguir reclamando por las obras para tratar de mitigar las inundaciones en toda la cuenca del río Luján. ¿Cómo se encuentra brevemente hoy la situación del río Luján con las obras que faltan? Sí, en realidad las obras que se iban a comenzar no se iban a realizar, gracias a Dios, porque eran obras que no tenían ningún sentido, como la construcción del Canal Santa María. Pero sí estamos viendo que ya hay varias cuadrillas a lo largo de la cuenca haciendo mediciones. Esto es un aliciente porque vemos gente ya trabajando, o sea que calculamos que el próximo año van a ser inminentes la concreción de algunas de las obras previstas en el plan de la etapa número uno del plan integral de obras del río Luján. Así que vemos gente ya haciendo mediciones, así que esto por lo menos es un aliciente, ya que durante años y años hubo muchas promesas, pero no se realizaba absolutamente nada.